1936 se construyó el edificio fue un palacio de telecomunicaciones y estaba la guardia nacional de Somoza después se queda la guardia nacional de Somoza como cuarteles militares hasta el 79 del 36 al 79 el 79 los guerrilleros toman el cuartel del 82 para adelante no hay un museo tan grande solo un pequeñito porque andábamos en la guerra allá en la montaña del 90 para adelante ya se hizo más grande es museo de la revolución vamos a subir ¿cuántos días va a estar más aquí? hasta el lunes pero ahora me voy a las penitas ah las penitas ponelo ahí las penitas las penitas perdón ok wow es bien grande eh este llegaba hasta la otra calle el bombardero de Somoza lo destruyó después 90 los otros gobiernos privatizaron vendieron y le dijimos hasta ahí no más porque eso es parte de nosotros dueños somos nosotros pero los otros gobiernos vendieron privatizaron todo eso perdón ah y son tres pisos dos pisos tres tres uno dos y arriba es la azotea la vista panorámica esto es historia pura este edificio no tengas miedo que no te cae bueno después la historia que me ha contado ya no puedo tener nada aguanta los dos si vamos ve 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 la catedral la segunda más grande y la más antigua en latinoamérica la primera está en méxico y 27 iglesias católicas construyeron los españoles en la ciudad de león esa es una escuela privada de la asunción de amarilla en el el techo verde fue la segunda universidad cuando estaban los españoles en 1821 los españoles se fueron fue la primera universidad de nicaragua la unán hoy es un colegio llamado san ramón católico la alcaldía del pueblo donde cobran los impuestos la universidad donde está sandino donde comienza la lucha guerrillera de todos los estudiantes ahí abajo donde está el paseo hay 14 volcanes alrededor de león 14 14 14 a ver déjenme mostrarlo acá a mí acá se nota bien no sé si alcanzan a ver ahí todos esos son volcanes todos volcanes todos están activos en cualquier momento en cualquier momento hacen erupciones pero ya lo conocemos se fuman un cigarro y a los tres días están apagados ustedes ya están acostumbrados a eso ¿no? que impresionante bueno mire estamos arriba del techo del museo de la revolución esto es impresionante ¿no? ahora para allá esto queda para la historia Marcelo es parte de la historia venga amigo que no te caes es concreto mira si caemos caemos juntos estamos unidos con el cable con Marcelo vamos a ver vamos a ver le vamos a mostrar bueno esto es impresionante espero que lo estén disfrutando como así allá tiene dos volcanes más a la izquierda está la Sososka y a la derecha el Momotombo ¿cómo se llama la izquierda? a Sososka y a la derecha el Momotombo Momotombo que es el muy famoso en 1610 1610 el volcán Momotombo hizo erupción por primera vez y perdió la ciudad de León Viejo allá está en la ruina de León Viejo los españoles vinieron aquí fundaron el Nuevo León hace 450 años wow y ahora eso no es ceniza volcán no, no, neblina así se pone el cielo nublado y todo porque yo estuve en el Masaya y sube como ese humo a veces viene con las oleadas de azufre así están todos si sube hasta arriba porque todo el mundo sube a los volcanes aquí caminando y se sienten aquí y nadie tiene miedo a los volcanes acá porque a mi me dicen no tenés miedo que fuiste a los volcanes no, los nicaragüenses para ellos es como un terremoto en Mendoza es lo más normal del mundo aquí es normal aquí es normal qué lobo, qué privilegio estar aquí Marcelo esto con un sueño, el sueño del piro a veinte kilómetros a veinte kilómetros dónde vas a ir vos a Poneloya a las Peñitas veinte kilómetros a los cielos logísticos no, no, no se mira no se mira para allá es Paneloya el centro fue destruido y hay algo histórico en las Peñitas Paneloya que usted me... hay una isla que le dicen Guambenado la reserva de animales hay todo tipo de animales hay un recorrido de ahí es como unos veinticinco kilómetros y va conociendo esa toda esa Guambenado y hay una ahí en Poneloya en las Peñitas hay una piedra donde le dicen la piedra del tigre pero del tigre no le dicen nada del tigre sino que los estudiantes se ponían a estudiar en esa piedra y una noche vino una gran ola y se lo pasó llevando y nunca aparecieron es famoso la peña del tigre le dicen ahí donde los tres estudiantes se lo llevó la ola y nunca aparecieron que estaban estudiando porque estaba luna llena y estaban estudiando allí eso no es el bombardeo eso fue un incendio hace dos años era restaurante ah esto que está en el medio restaurante y todo de hecho sea la cruzmena poesía culturales y todo zona rosa todos los días en la noche a las cuatro de la mañana hay cerveza victoria chavales y todo zona rosa zona rosa ah no le dicen roja acá rosa 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 17 nicaragua el 90% es católico el 10% son cestas pequeñas si los evangélicos tienen poco peso si poco peso es católico allá en la parte de la costa atlántica se habla varios idiomas porque los primeros que vinieron aquí no fueron los españoles sino que los ingleses y los portugueses los españoles los sacaron y se quedaron ellos ah los portugueses tuvieron primeros si los ingleses a robar los españoles los sacaron y por eso es que allá se habla varios idiomas al lado de la costa atlántica ah del lado de la costa atlántica y si varios tipos de saqueadores todos vinieron después los americanos y después los americanos hasta ahora hasta ahora siguen presionando si este edificio de que año es más o menos 1936 del 36 construido en el 36 pero este edificio no era así no era este este edificio era así de tejas una tejas como esa que está ahí de marro si como aquellas que están allá pero el bombardeo el destruido y nosotros pusimos este zinc pero los 42 años ah después del bombardeo ustedes pusieron este zinc porque este era este así allá como aquella todo el centro era tipo colonial que tal marcelo realmente este va a ser mi gran recuerdo de león este es el volcán este es el volcán más grande mire mire que belleza el volcán más grande de Nicaragua San Cristóbal como se ve 1895 metros ahí también sube a caballo ajá todo lo volcán más grande de todo Nicaragua y todo Nicaragua wow 1895 si y que bonito que no mira todo león todos llenan allá hasta Honduras lo mirá claro si de acá se ve bonito no león me imagino de ahí allá arriba frío te hace frío bastante ahí claro qué bonito qué tal qué privilegio esto no me va a ayudar en toda mi vida esta experiencia vamos bueno estamos en el museo de la revolución pero en un sector que la verdad que en algún momento lo dan a uso acá a marcelo está el piso la verdad reformarlo la verdad el gobierno se está preocupando más en el pueblo pues haciendo más hay prioridades hay prioridades si más adelante nosotros el gobierno no va a repararlo pero si nosotros lo ponemos a repararlo a pintarlo va a quedar no la historia claro no va a quedar la historia moderna es verdad nosotros no lo mantenemos ustedes lo quieren mantener así claro y si tiene otro encanto la verdad y este es el otro piso Auditorio Oscar Cortés Marín cuando hay asamblea y todos los guerrilleros aquí lo ponemos ah se juntan los ex guerrilleros cada tres meses cada tres meses ex guerrilleros se juntan que maravilla que pena que no llegue en ese momento porque si no hubiera sido aquí tenés otras vistas allá están los estudiantes y mazán pausolero y todo estamos en un balconcito allá con marcelo aquí hacen reuniones entonces los ex guerrilleros del frente sandinista cada tres meses miren lo importante así tal cual está se reúnen y deliberan problemas todos un golje porque era un golje ellos también fueron guerrilleros todos ellos también todos esos wow quieren dar su vuelta este todo siempre siempre están por acá por acá cerca ya más de la tarde están más hay bastante aquí que impresionante vamos a ir allá bueno otro lado para que miren otra vista otro balcón vamos cuando los dictadores Somoza de acá se ven los murales acá se ven muy bonitos los murales se ponían en esa sala los soldados de Somoza estaban en todas las dos manzanas nadie podía pasar pasaban a dos cuadras los aviones los helicópteros y ellos bebiendo licor y todo en esta suite todo era así acá bebían los licores entre los ellos los ponían ahí elegantemente y la bandera sandinista allá el volcán Momotombo eso es impresionante en todo Nicaragua monumentos a sandinos banderas sandinistas en los organismos públicos en los parques en todas partes el Momotombo el parque central ese parque ese ese era un cine pero ya vino internet whatsapp super especial acá funcionaba el cine teatro Gonzales era un teatro nacional que todos los departamentos tenían pero vinieron el internet whatsapp fracasó y ahora un supermercado super especial pequeño supermercado pero arriba no está funcionando nada de aquí tres cuadras para allá de aquí tres cuadras para allá arriba está el museo mitos y leyendas la presión que te digo y el tanque que recuperamos me recomiendas visitarlo ¿no? me tengo que visitarlo para que te vayas diciendo abiserrando la historia cerrando para que digas que Marcelo me dio mentira no va a dar cuenta imagínense que te vas a dar cuenta que es lo que pasó allí ajá que mitos y leyendas no tienen nada realidad pura si y este es la zona rosa la zona rosa impresionante bueno qué bueno qué privilegio Marcelo aquí hemos terminado esta breve historia Nicaragua es tu segunda patria y León es tu casa cuantas veces quieras venir vengan que las puertas de Nicaragua y León van a estar abiertas que pasen una feliz navidad y un proper año todos mis hermanos brasileños especialmente vos que veniste a visitar este museo y que se cuiden de la pandemia el pueblo de Nicaragua y el gobierno comandante de Daniel Ortega representando a su guerrillero le mandamos salud gracias y hemos terminado esta breve historia muchísimas gracias Marcelo un orgullo para mí haber compartido este momento con ustedes un orgullo para mí